Y ahora, OVM Radio, junto a la Gerencia Ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos al nuevo programa Cadena de Vida. Hoy tenemos dos invitados importantes especiales. Vamos a abrir el programa con el tema de la resurrección y vamos a aprender muchísimo sobre la palabra de Dios a través de los pasajes bíblicos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestros invitados en este nuevo programa. Andrés Señor y el Pastor William Delgado. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan. Pues estamos muy felices. Ahora me voy a dirigir a Andrés Señor. ¿Cómo surgió la idea de PazAway? ¿Cómo se creó? Bueno, primeramente, buenos días. Muchas gracias Elaine, primero por la invitación. También quiero agradecer al Pastor William por la presencia hoy en este primer programa. Y quería al mismo tiempo agradecerte personalmente y en el nombre de nuestra compañía por haber aceptado ser la productora, la conductora de este programa Cadena de Vida. Con lo cual realmente PazAway quisiera realmente promocionar los valores de la unión familiar. Queremos recordar, queremos recordar y darle importancia a nuestras generaciones, a nuestros antepasados como cimientos de nuestras vidas. Queremos recordar su memoria y queremos celebrar la vida de ellos en Cristo Jesús. Y sabemos que a través de tu experiencia, tu liderazgo y toda tu profesionalidad en esta conducción de programas, sabemos que este programa va a ser de mucha utilidad para la vida de las personas que nos están escuchando. O sea que realmente en este sentido quería agradecerte nuevamente también. Sobre la idea de cómo nació PazAway, la idea nació realmente en Italia. En uno de nuestros socios fundadores tuvo una experiencia para el mercado italiano que tenía que ver más bien con un Facebook para las personas fallecidas. Pero esa fue la primera idea que realmente surgió de qué hacer y cómo traer justamente en Estados Unidos al mercado, que es el mayor, más grande del mundo en Internet, traer realmente a consideración una posibilidad como PazAway. Y así nació. El año pasado entonces se creó la compañía, empezamos realmente operaciones con el objetivo fundamental de recordar la memoria de nuestros antepasados y de celebrar las vidas de ellos a través de nuestra plataforma en línea. Esa fue realmente la razón por la cual nació y a partir de ahí realmente queríamos llegarle a las audiencias de habla inglesa, natural realmente en Estados Unidos, pero también llegarle a toda la audiencia de habla hispana en Estados Unidos y que al mismo tiempo vía Internet se transmite a todo el mundo. Y como tercero al mercado realmente de habla italiana, conmemorando realmente que nuestros socios fundadores son italianos. Y realmente es una bendición de que esa idea nació a través de ellos. Andrés, ¿cuáles son los beneficios que ofrece PazAway? Bueno, lo que quisiera informar hoy es que PazAway en este momento está a punto de cambiar su plataforma y de relanzar, modernizar la plataforma que tiene actualmente. Esto va a pasar durante el mes de octubre. Ya estamos hoy día 3 de octubre. En las próximas semanas vamos a ir entrando en nuestra nueva plataforma y poco a poco vamos a ir introduciendo facilidades que son algunas de las que ya tenemos actualmente, pero otras que realmente van a tener mayor impacto y va a ser de mayor facilidad para las personas utilizar la plataforma de PazAway. O sea que poco a poco iremos informando. Lo que quisiera es decirles entonces que en estos días vamos a cambiar. Nuestra plataforma a nivel de Internet es la misma, pero a nivel realmente de lo que estamos haciendo va a tener un impacto diferente a las personas que la van a usar. Bueno, estamos anticipando mucha información sobre PazAway y le damos las gracias a Dios por haber puesto este sueño en el corazón de los gerentes de PazAway. Ahora me quiero dirigir al pastor invitado William Delgado. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en el programa y que este es el programa de inicio. Así que él va a estar con nosotros no solamente en este programa, pero en varios programas venideros. Y quiero compartirle pastor antes de darle la palabra sobre la resurrección, un versículo bíblico que se encuentra en Juan 11 25 y dice la palabra de Dios. Pastor, ¿podría elaborar más sobre el pasaje que acabamos de compartir, es decir, el tema de la resurrección? Bueno, claro que sí y un saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Atendiendo también a la invitación Elaine, muchas gracias, muchas gracias Andrés Señor por esta deferencia que ustedes tienen para con su siervo, para con su servidor. Y bueno, en cuanto al programa desde ya, desde ya los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y bendigo a toda la audiencia. Y aseguro que este espacio va a ser de mucha cadena de vida, precisamente es eso, de bendición. Y a propósito de cadena de vida, mire la pregunta a la cual usted hace referencia y del tema en el cual hoy estamos precisamente tratando resurrección. La Biblia habla precisamente, Jesucristo mismo dice, si crees, ¿qué cosa va a pasar? Si crees en mí, el que esté muerto, muerto, es decir, ya fallecido, es decir, que haya pasado a otra dimensión, como algunas otras personas lo mencionan. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra promesa, es nuestra confianza y es nuestra razón, es la razón base fundamental de nuestra fe. Porque también, como lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que lo tengo precisamente por acá, Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, toda nuestra enseñanza, los ministerios, los dones, todo esto es en vano, es inútil, no sirve para absolutamente nada. Entonces, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por eso, cuando nosotros creemos en que Él precisamente resucita, es que nosotros empezamos a tener vida, ya no después de la muerte, vamos a tener vida después de la vida. También otra escritura dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es una vida completa y con propósito. Qué lindo. Gloria a Dios por esas palabras. Nos podrías compartir sobre la siguiente verdad, donde dice el Señor en Juan 3.16, Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Precisamente, precisamente cuando el Señor menciona, si ustedes creen en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la Biblia dice también, precisamente Juan 3.16, que de tal manera, fue tal la dimensión, fue tal el amor de Dios, por el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en eso se basa precisamente nuestra fe, creer en Él, en el unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia dice en Romanos 3.23, la paga del pecado, el resultado del pecado, es la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación espiritual de Dios. Y definitivamente, la Biblia dice que en el Seol, los muertos no te alabarán. Ya, los muertos en el Seol, en el Hades, en el sepulcro, donde quiera que esté, en su memoria, puesto en el olvido. Y por lo mismo, no vamos a poder, una persona después de que fallece, no va a poder adorarlo, alabarlo, arrepentirse, creer. Porque ya su memoria no tiene razón de ser. Pero de esa manera, cuando nosotros en vida podemos celebrar esa vida victoriosa que el Señor nos ofrece a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, es que nosotros vamos a poder tener vida, y vida en abundancia, es decir, vida eterna. Qué lindo. Quisiera, bueno, ahora incluirlos a ambos. Voy a hacerle una pregunta y pueden los dos contestar. ¿Hay recompensa por la fe en referente a la resurrección? Recompensa por la fe es la mayor recompensa que nosotros podemos recibir de Dios, es lo que acabé de mencionar. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque hemos pasado, la Biblia dice, hemos pasado de muerte a vida. Ya vamos a resucitar con Él. Nuestros cuerpos, los que vivimos, dice también Primera de Corintios, serán transformados en cuerpos semejantes al cuerpo de su gloria, de su gracia. Y hay otras muchas bendiciones, y es que vamos a, la Biblia dice que el Señor enjugará nuestras lágrimas. Ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, no habrá amargura, no habrá tristeza, no habrán esas preocupaciones que tanto nos afanan día a día. Tendremos en Él absoluta, completa, total felicidad. Y no es por un rato, no es por un milenio, es por la vida eterna, es por la eternidad. Entonces, bueno, Andrés, definitivamente. Bueno, definitivamente que yo como hombre de fe, por supuesto, para mí realmente la resurrección es, nuestra vida es temporal, es un pasaje por la vida física, llamémosle en este momento, sobre la tierra. Pero realmente sabemos y creemos firmemente en el que vamos a la otra vida. Y la otra vida es la vida en Cristo. Y eso justamente es parte de lo que hablábamos antes del programa Cadena de Vida. Queremos realmente que esa cadena de vida, recordando nuestro eslabón humano en el pasado, en el presente y en el futuro, se nos una, una realmente a la familia en este proceso de que algún día todos vamos a resucitar. Y en ese proceso, el recordar la memoria de nuestros antepasados es algo que vemos bien importante para recordar, para celebrar sus vidas. Y quiero anotar algo ahí, Andrés y Elaine, y compartirlo con toda la audiencia. Mire que es el primer mandamiento que el Señor nos ofrece con una promesa incluida. Es el primer mandamiento con la promesa de que nos vaya bien en nuestra vida, en nuestro devenir y además de que tengamos prolongación de nuestros días. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Precisamente, es el primer mandamiento con promesa, repito, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando nosotros recordamos a aquellas personas que se nos adelantaron, que ya no están con nosotros, que voy a decirlo, fallecieron, esos seres significativos muy importantes para nosotros, hay que honrar su memoria. De alguna u otra manera, no solamente biológicamente, han dado su vida, su esfuerzo, su trabajo, precisamente para que estemos hoy físicamente, para que nosotros hoy estemos aquí biológicamente hablando, físicamente hablando. Entonces, qué bueno poder recordar a esas personas y hacerles un homenaje. No es hacerle culto, faltaba más. Pero sí recordar su memoria. Así como nosotros recordamos en la Biblia a Salomón, a José, a David, centenares de otras personas, que gracias a sus enseñanzas, gracias a su esfuerzo, precisamente gracias a sus decisiones y a su propia vida, los honramos a través de la palabra. Bueno, también nuestros padres son nuestros abuelos, nuestros antepasados, como dice Andrés, son dignos también de esa honra. Y además, nos ganamos de paso la promesa de Dios. Ser de larga vida y lo segundo, bueno, lo invertí, que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Le agradezco muchísimo al Pastor Delgado, Andrés, Señor, porque estamos hablando de un tema que muy pocas veces, pues, se trae a la luz, se trae a conversación. Y esto es tan importante como todos los temas de la Biblia, como todos los libros de la Biblia, como todos los testimonios de la preciosa Biblia. Y seguimos elaborando aún muchísimo más por la importancia de darle a nuestros antepasados, a las personas que, pues, realmente nos ayudaron, nos dieron la nutrición, el beneficio de la buena conducta, de todo lo que hoy por hoy somos a través de esas personas que Dios puso en nuestra vida para darnos esa nutrición, no tan solo para nuestros cuerpos, pero también para nutrir nuestras emociones, para nutrir también nuestros pensamientos, que sean pensamientos de bien, que sean cosas que ahora, por hoy, podemos poner en práctica. Y eso es muy importante y seguimos elaborando muchísimo más. Y con esta próxima pregunta, ¿podemos celebrar la vida en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Los que estamos vivos y los que han pasado a la vida eterna. Qué interesante está esta pregunta y vamos a seguir elaborando. Y esta pregunta va para ambos. Bueno, realmente pienso que es justamente una de las razones de Pazaway. Pazaway es justamente recuperar esa memoria y celebrar la vida. En Pazaway queremos celebrar la vida. Y tanto realmente de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros. Es celebrar la vida. O sea que al final creo que es algo muy importante para nosotros, es algo muy importante para Pazaway y ponemos la plataforma de Pazaway para que las personas puedan usarla bajo ese concepto. Es lo que estaba mencionando hace un momento. Celebrar precisamente lo que han hecho a favor nuestro, nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos. Fíjense que, por ejemplo, muchas personas hace poco, estoy hablando de 60, 70 años, tuvieron que huir de muchos regímenes políticos para que su descendencia pudiera vivir en otros lugares, en otros países, Latinoamérica, Argentina, en fin, qué sé yo, otros países. Llegaron extranjeros, peregrinos somos al fin y al cabo. En términos bíblicos, peregrinos. En términos actuales, inmigrantes. Inmigrantes somos y hemos precisamente traspasado fronteras con ese propósito de ayudar a nuestras familias, de ayudar a nuestros hijos. Y eso mismo precisamente hicieron en otro momento nuestros padres. ¿Con qué fin? Precisamente que nosotros ahora podamos tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. ¿Cuánto más poder celebrarles a ellos si ya partieron, si ya no están con nosotros mi abuelo, mi tatarabuelo, mi abuela y hacerles un pequeño homenaje? Y para eso precisamente lo mencioné Andrés, esta plataforma que la primera vez que la vi me pareció espectacular que uno pueda sacar unos minutos y reconocer precisamente a través de un obituario, a través de un texto, a través de un video, una imagen y reconocer que esa persona, oye, es obviamente alguien muy significativo, muy importante. Pero al mismo tiempo poder celebrar eso, lo que hizo, ¿sí? Su nombre que no se vaya a borrar. Así como nosotros procuramos precisamente que a través de nuestra actitud y de nuestra integridad con el Señor, de que nuestro nombre no esté borrado en el libro de la vida. De la misma manera, ¿por qué no precisamente nosotros escribir ese libro, ¿cierto? El libro que precisamente de la vida, biológicamente hablando, físicamente hablando, la vida de nuestros padres y celebrarla. Dios le ordenó a Moisés, escribe esto para memoria de tus generaciones y les dirás y le repetirás estas palabras a tus hijos, le ordenó Dios a Moisés, ¿sí? La palabra que yo te mando hoy, le dice, la escribirás en los postes de tu casa y hablarás de ella cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y la repetirás a los hijos de tus hijos, ¿para qué? Para que haya perpetuidad de esta palabra para las futuras generaciones. Entonces, la Biblia está repleta de esas genealogías, que digo yo, de esos registros, ¿sí? De quién era hijo fulano, de quién era hijo fulano y de quién era hijo sultano. Es decir, dice, el mismo se presenta, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Está reconociendo esos antepasados del pueblo de Israel. Y la Biblia, repito, está llena precisamente de eso. Y Mateo, el primer evangelio de la Biblia en el Nuevo Testamento, y Lucas, son dos evangelios. Es decir, que hablan precisamente de la genealogía, de los descendientes de Jesucristo. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos ejemplo precisamente ahí para que podamos también rendirles ese homenaje a nuestros seres queridos? Y para eso está pasado, ¡eh! Y faltaba más. Esta pregunta va dirigida al Pastor Delgado. Esta es una pregunta que se hace en muchas personas de diversas religiones, fe. Nosotros somos evangélicos y le damos gracias a Dios por esto. Pero yo quisiera traer a la luz esta verdad. ¿Vamos a resucitar juntos con nuestros antepasados? ¿Que sí vamos a resucitar con nuestros antepasados? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La palabra resurrección trae implícita una verdad que es bien importante. Y es, voy a utilizar otro término, restaurar. Es decir, cuando uno fallece, cuando la persona fallece, no es que la memoria stand-by y de aquí en adelante es otro tema. No. Vamos a resucitar y vamos a tener conciencia. Eso es la resurrección. Si bien es cierto que no vamos a tener estos cuerpos que les da dolor, que se queman con el sol, como estoy en este momento, ¿qué sé yo? ¿Sí? No vamos a resucitar, no vamos a vivir, revivir de esa manera. Pero sí vamos a tener una memoria de quién fue mi antepasado. Y vamos a estar con ellos y celebrar con ellos en el cielo precisamente. Y no solamente con ellos, también yo espero y anhelo poderme encontrar con Pablo, con Moisés, con todos ellos. Porque entonces ya no habrán lenguas ni idiomas diferentes. ¿Sí? Todos hablaremos el mismo lenguaje, el lenguaje celestial. Todos hablaremos el mismo idioma, el idioma del espíritu. Y todos nos conoceremos. Y eso dice la escritura, que todo lo entenderemos más allá. Por supuesto que iremos a resucitar con resucitar. Es decir, como que se activa de nuevo ese chip, esa memoria. ¿Sí? Como cuando tú apagas la cámara, pero en la memoria está guardado todo lo que grabaste. Entonces, enciendes la cámara, lo colocas en play y ahí está tu memoria. Ahí está tu vida. Ahí está tu vivencia. Y los que resucitan en Cristo, ok, ame, perdón, vida eterna. Pero los que no tienen a Cristo en su corazón, lamentablemente, a condenación. Y yo quiero en 30 segundos invitarles para que precisamente tú que estás allí, ¿sí? Hagas precisamente esa decisión en tu vida de aceptar a Jesucristo en tu corazón, de arrepentirte de tu mal obrar, de tus errores, de tu pasado. Y querer en Jesucristo resucitar para nueva vida. Ese es nuestro mensaje en esta mañana también. Pastor, ¿qué otro mensaje nos puedes regalar en el programa de hoy sobre la resurrección? Bueno, toda la escritura precisamente apunta a eso, a una nueva vida en el cielo. Y la palabra es clara, la palabra es absolutamente, nos encamina. El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, Juan 14, 6. Así que hay tumbas a nivel universal en muchos y diferentes países que son muy famosas. Tumbas muy famosas. La tumba de Mao Tse Tung, la tumba, qué sé yo, de muchos personajes históricos. Pero hay una tumba que es muy, muy, muy famosa porque no contiene precisamente a la persona que murió, porque resucitó y vive por los siglos. Entonces, esa es la base de nuestra fe, precisamente, tener vida eterna. Y la Biblia lo menciona y el Señor Jesucristo lo mencionó de manera contundente y categóricamente. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, yo quiero invitarles precisamente para que, trayendo precisamente a nuestro Señor Jesucristo a su corazón, a través de una invitación, podamos precisamente encontrarnos también en el cielo con todos y todas, precisamente que ahora somos hermanos, hijos del mismo Padre, porque el Señor Jesucristo, por cuanto yo vivo, ustedes también vivirán. Y Él, siendo Dios, se hizo hombre y murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Qué lindas palabras. Yo quisiera tomar esta oportunidad y pedirle a ambos que nos puedan regalar un mensaje de esperanza. Para aquellas personas que nos escuchan, gloria a Dios, pues espero que hayan recibido Cristo Jesús. Aquellas personas que todavía, pues no lo habían hecho, porque el cielo hoy se regocija. Así es. Hay alegría, hay celebración en los cielos. Y eso es lo que anhelamos nosotros, lo que caminamos en la fe, ¿verdad? De que todos, pues reciban a Cristo Jesús para compartir y seguir celebrando en la vida venidera. ¿Amén? Un mensaje de esperanza, algo que ustedes tengan en su corazón para aquellos que nos ven y nos escuchan. Bueno, seguir celebrando la vida en Cristo Jesús, creo que realmente es algo que diariamente debemos hacer. Y al mismo tiempo, celebrar, como ya dijimos antes, a nuestros antepasados. En Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 53 y 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Y hay una pregunta, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios que Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es la resurrección precisamente del Señor Jesucristo de la tumba que hoy por la cual podemos nosotros tener nueva vida. Así que te invito en esta oportunidad para que aceptes el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él siendo rico se hizo pobre para que seas enriquecido. Y Él se humilló para que hoy puedas tú tener precisamente la gloria de Dios en tu vida. Y murió para que tengas vida y vida en abundancia. Y los invito también a que sigan celebrando las vidas de aquellas personas que están ya en el cielo a través de Pass Away. Quiero ahora pedirles a ambos, especialmente al pastor en estos momentos, que nos elaboren sobre su ministerio. Bueno, William Delgado es ministro del Señor Jesucristo. Hace un tiempo, hace unos 18 años tal vez, fui ordenado al santo ministerio. Pero también soy periodista y he venido ejerciendo de manera paralela también este ministerio a través de los medios de comunicación. En Colombia tuve la oportunidad de fundar GospelNoticias.com hace unos 15 años. Esta agencia cristiana de noticias, GospelNoticias.com, recibió un premio internacional también en el 2005 por parte del Consejo de Bogotá. Y también hemos fundado para la gloria de Dios varias congregaciones, ha ayudado a fortalecer varias iglesias en Colombia. Y hace poco estamos aquí en Estados Unidos, en la Florida, donde hemos podido también fundar el periódico La Palabra, en su versión español y en su versión en inglés, el periódico La Palabra. Y estamos precisamente a través de la palabra, predicando y anunciando la palabra a través de un sistema clásico en Estados Unidos como es el medio impreso. Y quiero invitarles precisamente que, aunque también está en la web, en www.periodicocristianolapalabra.com, repito, periódicocristianolapalabra.com, allí también pueden ver las ediciones del periódico y es de hecho uno de los medios de mayor circulación que en este momento tiene la iglesia cristiana en el sur de la Florida y que ya ha trascendido fronteras, ha pasado a otros estados y, por supuesto, a otros países. Así que les invito a periódicocristianolapalabra.com. Muchísimas gracias, Pastor Delgado. Bueno, ahora, Andrés, señor, ¿nos puedes compartir información de contacto de Passaway? Bueno, Passaway, pueden entrar a nuestra plataforma www.passaway.org. Ahí realmente pueden entrar a la plataforma. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de info at passaway.org, que es un email. Pueden llamarnos a nuestro call center en Estados Unidos, que es el 1-844-PASSAWAY, que es 1-844-727-7292, o al 1-855-PASSAWAY, que es 1-855-727-7292. Y también si entran a nuestro website, nos pueden comunicar a través del chat directamente online. O sea, desde cualquier país pueden realmente entrar en chat y comunicarse con nosotros. Y toda esa información va a estar en pantalla, así que la pueden anotar. También ya llegamos al final de nuestro programa, de nuestro primer programa. Espero los hayan disfrutado como nosotros al estar aquí compartiendo sobre este tema tan importante, la resurrección. ¿Unas últimas palabras? Bueno, yo quiero agradecer precisamente a PASSAWAY, y lo que mencionaba y mostraba el periódico, pero está precisamente también acá arriba, PASSAWAY, porque precisamente nos ha apoyado bastante. Andrés Señor, Giuseppe Glorioso, PASSAWAY.org. Es una empresa que bien vale la pena precisamente hacer a través de PASSAWAY, precisamente poder honrar la memoria, como le estamos mencionando todo este programa, la memoria de nuestros antepasados. También es una forma precisamente de que nosotros seamos bendecidos. Entonces, les recomiendo, por supuesto, PASSAWAY.org. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias realmente a ambos, nuevamente Elaine, por todo lo que estás haciendo y por este programa, y al Pastor William, por supuesto. Realmente muchas gracias por la presencia, muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, dirigiéndose a todo el mundo, le agradecemos mucho y esperamos que Cadena de Vida sea un programa que realmente les dé algo adicional y que sea de bendición para todos. Yo les agradezco a todos ustedes de todo corazón por estar con nosotros y que sigan sintonizando. Vamos a traer muchos tópicos más. Vamos a conversar de la palabra de Dios. Vamos a también traer la información sobre este bello o esta bella empresa que es PASSAWAY, que también es un ministerio, y le damos gracias a Dios por Andrés, Señor, por nuestra bella Daniela y Giuseppe, también. Le mandamos un saludo. Él va a estar con nosotros próximamente, cercándonos ya al final del año, pero lo estamos esperando para que también él nos comparta novedades. Creo que en octubre, en la semana de octubre, vamos a ver si se puede realmente que esté por aquí también. Qué bueno, me alegro muchísimo. Y PASSAWAY es un patrocinador de OVM Radio, de OVM TV. Así que los exhorto, los exhorto a que también sean parte de todo lo que estamos haciendo a través de PASSAWAY. Así que le damos las gracias a Andrés nuevamente, a Daniela, Giuseppe. Muchas gracias por confiar en esta servidora, en esta plataforma, y lo hacemos con todo el amor y con toda la pasión en Cristo Jesús. Los bendecimos y los amamos. Hasta la próxima. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Ilene Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PASSAWAY. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASSAWAY o al 1-855-PASSAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.